Dani Alves a prisión sin fianza. El exfutbolista del FC Barcelona ha sido detenido acusado de agredir sexualmente a una mujer el 31 de diciembre en la discoteca Sutton. Alves tiene nacionalidad brasileña, país con el que no hay acuerdo de extradición. Esto, sumado a la alta condena a la que se enfrenta, han llevado a la juez a enviar la prisión para evitar su fuga. Una condena que, si nos amparamos en el artículo 79 de la Constitución, habría oscilado entre los 6 y 12 años de prisión al tratarse de violencia con acceso carnal a una mayor de 16 años. Ahora, con la ley del solo si es si vigente, la sentencia será de 4 a 12 años. Pese a esto, Igualdad ha aprovechado la detención para alardear de su nueva ley. Irene Montero, el día en el que 39 agresores sexuales vieron su pena rebajada, dijo esto. Sea quien sea el presunto agresor, la ley solo si es si protege a todas las mujeres. Asesoramiento jurídico y asistencia psicológica, pongan o no denuncia. También podéis llamar al 016. Las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia sexual cuentan con la protección del Estado. Carolina Alonso, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, insistió en la necesidad de recurrir al 016 en este tipo de situaciones. Gracias a la ley solo si es si, si has sufrido una agresión sexual, no te van a preguntar en un juzgado si llevas minifalda. Se llame tu agresor Daniel Alves o Pedro Gómez. Y tendrás asesoramiento jurídico y psicólogo, denuncies o no. Es importante llamar al 016. Y el exvicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, habla de cultura de la violación y señala a la gran mayoría de medios de comunicación y la derecha política. Y que además es algo que está inserto en los medios de comunicación y en buena parte de una derecha política y mediática que no acepta los avances del feminismo. Carolina Alonso, como explica muy bien nuestro editor, unaicano, que pertenece a Unidas Podemos, dice que gracias a la ley del solo si es si, cuando la víctima, supuesta víctima de esa presunta violación de Dani Alves, vaya a declarar al juzgado, la policía no le va a preguntar si llevaba la falda muy corta. Este es el nivel. Impresionante. El nivel es impresionante. Es vergonzoso, pero aparte, y en toda esta película, los hombres agredidos, los hombres agredidos sexualmente, aquí no existe, aquí solamente es la mujer, solamente hay violencia contra la mujer, a los hombres, que nos machaquen, que nos trituren y que si una mujer... El año pasado hubo 50 asesinadas, 50 mujeres asesinadas. Si una mujer acosa a un hombre, llega al juzgado y dice que le pongan una pulsera a la acusadora y dice al juez, lo siento como usted es hombre, a la mujer no le podemos poner. La pulsera condenada por acoso. Rubén, 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 yendo a lo concreto, que es el caso de Dani Alves, lo que queremos dejar claro es que si acaba siendo condenado en la franja inferior de la hipotética condena a la que se enfrenta, decimos entre cuatro, creo que son 15, no, 12 años, perdón, pues antes era seis. Es decir, si la condena está entre los cuatro y los seis años, la ley del solo sí es sí le beneficiaría. Cuando antes se enfrentaría a un mínimo de seis años, ahora cuatro. A sus amigos. Que queda mucho hasta ver cómo se esclarece este caso. Pero en cualquier caso, la ley le estaría beneficiada. ¿Cómo puedes decir que el gobierno tiene amigos violadores y terroristas? Hombre, Arnaldo Tej, por favor, amigo de gobierno, termina Javier y luego seguís. Arnaldo Tej. Es en excedencia, creo que está en excedencia Victoria Rossell y luego encima volverá a ejercer en un momento dado. Cuando decimos, ¿cómo puede ser tan ignorante? ¿Cómo puede ser tan ignorante para no entender, como comentabas tú acertadamente, por qué no entiende, no distingue, no entiende siquiera los fundamentos jurídicos? Porque la cuestión está en que no importa el fundamento jurídico, no importa una higa la verdad, no importa que esa ley sea un desastre, lo que hay que hacer es seguir adelante y vender la mentira de que la ley de solo sí o sí protege a las mujeres. Falso, falso. Lo que hace, por lo que parece, por un error, además, consciente, porque se les advirtió de diferentes formas de que eso iba a tener unas consecuencias perversas. Pero la cuestión era, yo tengo que salir aquí a hacer propaganda de mi feminismo y en el que solo se puede ser mujer si eres de izquierdas. Y eso es lo que hizo esta Irene Montero, que desde luego tenía que estar fuera del gobierno hace tiempo. Y con ella, quien la respalda, que no es ni otro que el presidente del gobierno. Es decir, no es que sean ignorantes, es que Victoria Rossell no es ignorante. No creo que sea un genio, pero eso tiene que saberlo, porque es jueza. Pero no importa la verdad, lo que quiere decir es que vamos para adelante, que esto no lo quiere decir, los fachas, los nazis y los fascistas. 200 violadores, pena reducidas gracias a este gobierno. Se va. 200 violadores. Segundo Rubén. Para facha, Dani Alves. Que se siquiera. No, igual es socialista. No, no, no. Era rico, pues seguramente era socialista. No, era de Bolsonaro que lo apoyó. Yo quería hacer... Es que causa efecto. No, yo quiero hacer dos reflexiones. Una muy rápida y es que lo peor del Ministerio de Igualdad es que parece que no van a rectificar, que no hay nadie allí que ponga un poco de cordura y que apueste por reformar una ley y poner fin a lo que está ocurriendo. Y me parece sorprendente y cada vez están más enrocadas y yo es algo que no comprendo. Y la segunda cuestión, yo creo que el fútbol tiene que hacer una reflexión y los equipos como el Barcelona tienen que hacer una reflexión porque al final ser estrella y formar parte de una plantilla debería ser también mucho más que jugar bien al fútbol. Y yo creo que este es el ejemplo de Dani Alves de una persona que nunca debería haber jugado en el Barcelona si es que quiere ser un club con principios. En el sentido de cuando jugaba, yo me acuerdo todavía de los bailes que hacía insultando y riéndose de las aficiones contrarias. Problemas con Hacienda. ¿Contra el rayo vallecano? Por ejemplo, problemas con Hacienda, salidas de tono machistas. Creo que tienen que hacer una reflexión porque al final Dani Alves era para muchos ídolo y esto ocurre.